Hola, soy Marta Soler de Interdigital y hoy hablaremos sobre la nueva ley de cookies, una normativa a nivel europeo que afecta a todas las webs comerciales. Hay que tener en cuenta que casi todas las webs usan cookies, así que tanto si tenéis una web corporativa como un e-commerce, una landing, deberíais revisar vuestros desarrollos y en este vídeo os vamos a ayudar a hacerlo. La ley nos pide notificar al usuario si estamos utilizando cierto tipo de cookies. Por ejemplo, si estamos utilizando cookies que son de analítica. Las cookies de analítica nos permiten recoger la información de lo que está pasando en nuestra página web para que después podamos consultar servicios como Google Analytics y tener estadísticas, seguimientos, etc. Otro tipo de cookies que nos obligan a notificar al usuario son las del control de la publicidad, que lo que nos permiten es gestionar servicios como por ejemplo Google AdSense. Y por último, muy importante, tener en cuenta las cookies de seguimiento que nos permiten implementar campañas de remarketing de AdWords, por ejemplo. Antes hemos visto las cookies que tienen que ser notificadas al usuario. Ahora vamos a ver las cookies que no es necesario, que no es necesario informar al usuario. Son las cookies que forman parte del funcionamiento normal de la web, como por ejemplo las cookies técnicas, las cookies de personalización que permiten que el usuario pueda adaptar un poco su experiencia, sus colores... Cada una de las webs pueden aplicarse de formas distintas. Y también las cookies de seguridad, que lo que hacen es proteger a la web en sí misma de un mal uso y por tanto para dar una mayor fiabilidad al usuario. En primer lugar, la ley nos pide que notifiquemos de forma clara y concisa nuestra web sobre cuatro aspectos. Lo primero es explicar qué es una cookie, porque habrá gente que todavía no sabe qué es una cookie, puede pensar que en lugar de un archivo chiquitín que está en el ordenador es un virus... La gente tiene que comprender que es una cookie para ver que no tiene que tener ningún miedo a este tipo de archivos. En segundo lugar, hay que explicar cuál es el origen de estas cookies, porque esas cookies las podemos haber generado nosotros en nuestra página web, o pueden ser de terceros. Y si son de terceros, hay que explicar qué empresas, de qué terceros están participando en estas cookies. En tercer lugar, hay que explicar qué hacen estas cookies, para qué sirven, por qué las estamos poniendo en nuestra página web. Y por último, tenemos que explicar cómo podemos rechazarlas. Si yo como usuario decido que no quiero que mi página web trabaje con estas cookies, tengo que saber cómo bloquearlas y tengo que explicarlo para cada uno de los navegadores. Como realmente la información que tenemos que explicar es mucha, lo mejor es dedicarle una página dentro de nuestra web. Podéis ver un buen ejemplo de cómo hacer esto en la página de Confianza Online. Ya tenemos una página en nuestra web que explica de forma general que son las cookies, para qué las estamos usando, etc. Pero la ley nos obliga además a generar un mensaje explícito al usuario. Y lo podemos hacer de tres formas. Una de ellas es mostrar un mensaje de pop-up, abrirle una ventana al usuario, que el usuario nada más entrar en la web recibirá y que tendrá que cerrar. Otra forma sería crearle una barra chiquitina en la parte de arriba de la web, donde el usuario también verá la información. Y la tercera forma sería mostrar este tipo de información también en forma de barra, pero en lugar de en la parte superior, pues mostrarlo en la parte inferior de la web. Ahí ya, dependiendo del diseño de la web, pues optaremos por una forma u otra. Para intentar aclarar posibles dudas os comento dos cosas más. Tened en cuenta que no es necesario notificar al usuario siempre. Si ya le hemos informado una vez, mientras no cambiemos la política de cookies de nuestra página web, no es necesario volver a enseñarle otra vez el mensaje, un pop-up o la barra, etcétera. Porque, de hecho, el usuario no tiene que, de forma explícita, aceptar nuestra política de privacidad. El hecho de que él continúe navegando por la página web, ya implica la aceptación de estas condiciones. Hay que tener en cuenta que nuestra competencia no tiene por qué estar en Europa. Y si no está en Europa, no tiene que cumplir la ley de cookies como tenemos que cumplirla nosotros. Por eso, es importante que la aplicación de esta normativa en nuestra web no nos reste competitividad, no nos quite ventas, no nos quite conversiones. Como cualquier otro cambio en la web, sobre todo, medid, medid, medid siempre para saber cuál ha sido el impacto, cuál ha sido el estado de la web antes, después, y ir afinando este desarrollo para que, al final, tenga el menor impacto posible. Ahora ya sabemos cómo aplicar la nueva ley de cookies. Si tenéis cualquier duda, escribirnos a acc.interdigital.es. Y esto es todo. Gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.